Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Vamos a cantarle al Señor, brindale un aplauso fuerte a Dios Aleluya al Cordero Santo que reina Anhelar, anhelar tu presencia, es todo lo que mi alma desea Bendecir, bendecir tu grandeza, disfrutar del poder de tu esencia Ofrecer, ofrecer, ofrecer mi alabanza Y engrandecerte por siempre Señor Hacedor de maravillas, fuerte y temible No hay otro como tú Dios de mi justicia, paz y alegría Tú me viste en el dolor Tú llenas todo Cántale Jesús mi Rey, mi Dios Ahora sí, díselo Anhelar, anhelar tu presencia Bendecir, bendecir tu grandeza, disfrutar del poder de tu esencia Oh, ofrecer, ofrecer mi alabanza Y engrandecerte, engrandecerte por siempre Mi Señor, Hacedor de maravillas, fuerte y temible No hay otro como tú Dios de mi justicia, paz y alegría Tú me viste Cántale, 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 cántale Tú llenas todo Cambias mi entorno Ahora sí, dígaselo con fuerza Dígale, Hacedor de maravillas Dígale, aleluya Que eres grande Aleluya Hacedor de maravillas, fuerte y temible No, 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 no hay otro como tú Dios de mi justicia, paz y alegría Tú me dígale, tú me dígale, en el bolso Cambias mi entorno Jesús, mi rey, mi Dios Yo quiero que usted se lo diga por última vez Levante sus manos creyendo Yo sé que Dios va a ser maravilla Y desde este momento, Pastor Dios está sanando las personas Dios está sanando las vidas Porque Dios desde este momento Está haciendo cosas grandes en las vidas Que están aquí en esa noche Óyeme, gloria al Señor No es tu voluntad que tú estés aquí Es el propósito de Dios Que tú estés aquí en esa hora Aleluya Hacedor de maravillas Fuerte y temible No, no, no No hay otro No he conocido a nadie igual Aleluya Tú, tú, tú me diste en el dolor Tú llenas todo Jesús, Jesús, mi rey, mi Dios